Enciendan la máquina Ahí le dejo al mío Mario Pura velocidad A circuito valero gastivo la turbina Dale yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Dale y activo la turbina Ahora tú mami a circuito frente a la turbina Papi yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Papi yo activo la turbina Bienvenida a mi circuito Mami estos son mis requisitos Relájate ponte derecha que esto está a volar bajito Necesito que te me abroches rapidito Estás a tiempo de quitarte Papi yo nunca me quito Agárrate con el suerte La copa no tiene de arranque cuando sienten mi despliegue Quieren que me acelere Me acoja hasta lo queje Un chachi ya era de goma y después matinan como en la nieve Deja que se rebelen Mátalos si se mueven Que tiren balas locas que enfrentarnos no se atreven Aumentan los decibeles que hacen que yo me aleje Aguatame el empuje mami después lo pidan que frene Deja que se rebelen Ahora toca conmigo Que tiren balas locas que enfrentarnos no se atreven Aumentan los decibeles que hacen que yo me aleje Aguatame el empuje mami después lo pidan que me acelere I'm the real motherfucker Si lo juzgaste ahora aguanta Si quieres requisito Primera no le quito Segunda y 10 con nitro Tercera la limito Recuerda que eres mío Para no te busque un lío Dejo esto y un desvío O te mando al retiro Me quieres ver en una goma Esa es la goma Mamón es goma Mueve mi agoma Si se descontrolan Y se me azoran Hago que caigan y se van en coma Al circuito dale don activo la turbina Dale yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Dale yo activo la turbina Ahora tu papi ya circuito prende la turbina Papi yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Papi yo activo la turbina Papi ya cogimos la recta Pisa dame duro Bajo más de 90 Pisa dame duro Donde me pongas tensa Pisa dame duro Para no te arrepientas Pisa dame duro Papi ya cogimos la recta Pisa dame duro Bajo más de 90 Pisa dame duro Donde me pongas tensa Pisa dame duro Ahora no te arrepientas Pisa dame duro Al circuito dale don activo la turbina Dale yo activo la turbina Dale yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Dale yo activo la turbina Dale yo activo la turbina Ahora tu papi ya circuito prende la turbina Papi yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Que la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Eso es clandestino como fiebre de mel Eso es clandestino como fiebre de investigate